Buenas tardes a todas y todos, como siempre gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas y bueno, como saben, estamos aquí reunidos para presentar a dos refuerzos más que se unen a nuestro plantel. Afortunadamente, antes del cierre de registros, hemos tenido la oportunidad de cerrar estas negociaciones y estamos, como siempre, muy contentos, muy agradecidos por la intención de ambos de venir y sumarse a un plantel que, como normalmente les comparto, consideramos es de alta calidad, pero que con la suma de gente de la calidad, que por supuesto estamos convencidos tienen tanto Gerardo como Toni, pues nos van a acercar más a conseguir los objetivos que claramente hemos manifestado son llegar hasta últimas instancias, pelear por el título y seguir creciendo en ese aspecto que les he mencionado, relacionado con no solamente la calidad, que esa siempre tiene que estar presente en este equipo, sino la personalidad, el atrevimiento, el aparecer en los momentos complicados que cualquier equipo tiene, incluso los grandes como lo somos nosotros, por supuesto. Y para ello, pues la llegada de Gerardo, que no solamente lleva un recorrido en su carrera profesional muy destacado, habiendo, como todos lo saben, comenzado en Santos Laguna y después dado el salto al viejo continente, a Europa y jugar en una liga importante y jugar recurrentemente, hacerlo bien y en ese periodo también, y gracias gracias a esas buenas actuaciones, gracias a esta personalidad de la que hablo, gracias a esta calidad que él tiene, ganarse un llamado a la Selección Nacional, en donde también ha tenido mucha constancia y regularidad. Así es que muy contentos, Gerardo, con tu llegada, agradecemos nuevamente tu decisión desde el principio bien clara de sumarte a nuestro proyecto y estamos seguros de que vas a seguir creando tu propia historia y ayudándonos a conseguir la nuestra. Así es que bienvenido. Y el caso de Tony, Leone, por cierto Tony, ¿es Leone o Leone? Leone. Este, ya escuchamos todos. Tony es un proyecto muy interesante para nosotros, el cual no queríamos dejar escapar, porque es un muchacho, un joven de apenas 19 años de edad, que ya formaba parte del primer equipo de Los Ángeles Fútbol Club, en la MLS, un joven que ya es seleccionado nacional sub-23, a pesar de tener solamente 19 años, en los últimos Juegos Panamericanos, Tony no solamente era el más joven de la plantilla que asistió a esos Juegos Panamericanos, sino que terminó jugando de titular y haciéndolo de muy buena forma el torneo. Estamos seguros que Tony, yo siempre considero que la binacionalidad y la biculturalidad que tienen jugadores como él, genera muchos beneficios, porque tiene la oportunidad y así lo hemos visto en su corta carrera, pero destacada, sabe sacar provecho de las virtudes de ambas culturas futbolísticamente hablando. Tony es muy fuerte físicamente, es muy rápido, es muy disciplinado y tiene esa capacidad con la pelota que caracteriza al futbolista mexicano también. Así es que poco a poco se ganará un sitio y Tony estamos muy contentos de tenerte por acá. Bienvenido y mucha suerte y por último les digo que por ahí Tony se siente más cómodo en ocasiones respondiendo en inglés, le puede preguntar en español, habla perfecto español, entiende perfecto español, pero se siente más cómodo y sobre todo en circunstancias como estas, tal vez hablando inglés, así es que yo les ayudaré si es necesario traducir. Bienvenidos a todos, suerte a los dos y a sus órdenes, gracias. Gracias a nuestro presidente José Antonio Noriega, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, por favor vamos a iniciar con TUDN, nombre y medio por favor. Gracias, buenas tardes, buenas tardes, bienvenido Gerardo, Tony, buenas tardes a todo Héctor, Diego Armando Medina de TUDN. Gerardo, si nos puedes contar un poquito de cómo fue tu estadía por allá, poco más de tres temporadas, vemos tus números son muy buenos, tuviste mucha continuidad, algo que muchas veces le cuesta al fútbol, el futbolista mexicano yéndose tan joven a Europa como tú lo hiciste y por eso también llama mucho la atención que hayas vuelto en este buen momento futbolístico que estás viviendo, al menos así se notaba la lejanía. Si nos puedes contar cómo fue tu experiencia, estar allá, ir picando piedra y hoy tomar la decisión de regresar a México con rayados. Sí, claro, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y bueno, la verdad como dices me tocó irme joven a Europa, pero también fue en un momento complicado, fue en el momento de plena pandemia, me tocó irme solo y creo que esos seis meses fueron un poquito los más difíciles que pasé en mi carrera allá en Europa, sobre todo por estar lejos, estar sin mi familia, estar encerrado y también por mis primeros seis meses casi no tuve participación con el club. De ahí en más me gané la titularidad, me quedé jugando con el club, toda la liga, la copa, entramos a Europa League, clasificatoria para Champions y fue algo muy bueno también que me sirvió porque fue cuando empecé a tener también más continuidad en selección, en la selección mexicana y claro, como dices, que no es común ver también que me devuelva ahorita a México. Fue una decisión igual también complicada, no fue fácil decir si me quiero venir así por nomás a México, para todo eso tuvimos ahí unas pláticas también con mi familia y todo, pero fue un poquito de lo que vivía allá en Europa. Mi novia que está aquí presente también se fue para allá y creo que fue algo también muy importante que me ayudó a mí para poder mantenerme en esos tres años y medio que duré en Bélgica. ¿Qué tal? Gracias, Emanuel. Buenas tardes para todos. Eric González de Canal 6 Deportes. Un par de preguntas, si me lo permite, primero para el Tato. Ya prácticamente se cerró el fichaje o la temporada de fichajes. ¿Qué tan satisfechos están con los movimientos que han hecho para este clausuro del 2024? Y también para Gerardo, bien mencionas, fue una decisión muy difícil, pero yo quisiera preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de mantenerte en Europa? ¿Había más opciones? ¿O por qué no continuar allá? Gracias. Bueno, sí hubo por ahí rumores de poder permanecer en Europa, pero desde que llegó también la oportunidad de volver a México, sobre todo a Monterrey. Creo que ellos no estaban solamente en rumores, ellos sí fueron a por mí y fue por eso también que tomé la decisión, sobre todo también por el proyecto que me plantearon, que es un proyecto muy importante, buenísimo, y sobre todo que conozco al club, conozco al club. Estuve aquí yo en Santos, cerquita, lo conozco perfecto también al club. Y pues sí, como dices, no fue algo sencillo el tomar la decisión de, me costó bastante llegar a Europa y ahora el por qué volver, pero para todo eso también creo que fue importante el proyecto que me plantearon aquí para el club. Este club también creo que fue lo que más me inspiró a querer volver también. Antes de responderte voy a permitirme ahondar en lo que responde Gerardo, porque creo que en el fútbol mexicano tenemos que empezar a valorarnos y a querernos el hecho de que un jugador como Gerardo, de selección nacional, que está en un equipo importante en Europa, porque él mismo lo menciona, jugando Europa League y estando cerca de la Champions, y se decanten por venir a Monterrey y a la Liga Mexicana, creo yo que habla de lo que ofrece esta liga y este club. Entonces me encantaría que empezáramos a ver las cosas más positivamente y que valoráramos lo que tenemos, al menos así lo veo yo bien sinceramente y me encantaría que empecemos a pensar así. Y respecto a tu pregunta, a ver, sí, estamos satisfechos, contentos y pudiera parecer que completos, pero yo nunca cierro la puerta porque oportunidades en la vida aparecen. La verdad es que va a ser difícil que haya algo más, pero no puedo correr el riesgo de decirte que ya no va a haber ningún movimiento y que de repente aparezca algo y tenga yo que haber quedado mal. Entonces sí, el plan original era este, afortunadamente lo pudimos cumplir, el cuerpo técnico está convencido, está contento y nos sentimos completos, pero repito, la puerta sigue abierta reglamentariamente y hasta que no se cierre, nuestra responsabilidad es estar atentos. Gracias. Siguiente pregunta, Óscar Gallardo para EISPN y después sigue Óscar Bajal para Cancha del Norte. Gracias, Emanuel. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Óscar Gallardo de EISPN. Me gustaría realizar una pregunta para Tony. Tony, nada más saber si te ves como un próximo César Montes aquí en Monterrey, Rayados, Selección, Europa, es esta parte. Y a Gerardo, ahora que Tato comentaba esta parte de los regresos de los futbolistas mexicanos de Europa a Liga MX, ya viste el estadio, ya habías estado aquí con Santos, por supuesto, pero ahora que es tu casa, fuiste hoy al Barrial, ¿qué tan lejos o qué tan cerca están rayados de las instituciones europeas a la par? ¿O crees que Monterrey es mejor inclusive que los clubes europeos? Gracias. Gracias por estar aquí, agradezco su tiempo. Yeah, I mean, obviously I know César, he's a top player, he's really good. I've watched him with the Selección, I've met him in person, he's a good person. César es un jugador de Selección, lo he conocido ahí, por lo tanto, sé que es una buena persona. He's a really good player, I kind of have like the same qualities as him, he's good on the ball, he's smart with the ball, he makes good decisions, he's very big physically. Es muy bueno con la pelota, es inteligente, toma buenas decisiones, y aparte físicamente es altos, bien dotado. Yeah, and he had a long career here, he had a good career here in Monterrey, and then eventually he went to Europe, and he's killing it over there, and he's doing good, so I kind of want to reflect myself and kind of follow in his footsteps. Sabemos que hizo una muy buena carrera aquí, que le permitió irse a jugar allá a Europa, y él tratará de seguir ese camino por sí mismo, ¿no? Bueno, yo, hermano, yo, como dices, yo sí conozco un poco más aquí el club, las instalaciones, sobre todo el estadio. Hoy apenas me tocó estar por primera vez bien dentro del barrial, había tenido un partido creo con la sub-20 hace mucho, pero no veo lejos, la verdad. Si te soy sincero, creo que Monterrey tiene mejores instalaciones que muchísimos equipos en la liga donde yo estaba, en Bélgica, y varios clubes que he conocido también en Europa, las instalaciones de Monterrey sí están por encima de muchos clubes de allá. Y creo la institución, el equipo también es algo que esté como que muy lejano a nivel europeo. Gracias. Jesús Carvajal, por favor. Gracias. Buenas tardes para los cuatro. Jesús Carvajal del Periódico El Norte. Una pregunta para cada jugador. Arteaga, en tu caso, si consideras que es una ventaja en tu regreso, el ya conocer cómo es una plaza de Monterrey, al menos como rival, si mal no recuerdo, te toca todavía cuando Monterrey es campeón, y aquí hay mucha presión para el jugador, si ya te has permeado un poquito de eso. Y la pregunta para Tony, ¿qué buscará trabajar para pronto ganarse un puesto en el Monterrey que no es tan sencillo por la calidad de los jugadores? Sí, pues conozco bastante a Monterrey. Sé que sí, como dices, la afición aquí exige mucho y creo que es válido porque un club así grande como lo es Monterrey merece una afición así que se le exija. Y pues lo que conocí de Monterrey, del club, desde que estuve en Santos, es un equipo muy duro siempre, sobre todo en la liga. Un rival que, te hablo desde que yo estaba en Santos, un rival al que siempre habíamos con vista de ganarle. Entonces, para mí, Monterrey, muy bien, hermano, la verdad. No sé qué va a decirte, pero bien. Y lo vas a hacer todavía más complicado para que nos venzan. Hay muy buenos jugadores, yo soy joven, tengo que trabajar por mi lugar. Me gusta trabajar fuerte para ganarme ese lugar. Me gusta trabajar fuerte para ganarme ese lugar. Así que, bueno, voy a tener que proveer a mí con los jugadores. Y sé que hay muy buenos jugadores, así que estoy contento de empezar. Lograr ganarse ese puesto. Siguiente pregunta, Gil de Oncedario. Después Samuel para TV Azteca, Noreste. Hola, buenas tardes para los cuatro. Gilberto Balán para Oncedario. Dos preguntas de mi parte. La primera, Toni, entendiendo el potencial que tienes, el buen mercado que te sigue, y haber estado en una de las mejores cinco academias de la MLS, ¿por qué dejar esa liga y venir a Monterrey, más allá de lo que mencionabas en tu entrevista con el club? Que Rayado siempre es un rival del que hablan bien y que es difícil ganar. Y la segunda para Gerardo. Hay muchos tópicos acerca del jugador que va a Europa, por supuesto el mexicano, el tiempo que dura y demás cuestiones. Mucho se habla de lo negativo, pero en lo positivo, ¿qué ganó Gerardo Ortega con esos tres años y medio del Bélgica en cuestión futbolística? Gracias. Estuvo tres años en el AFC, no jugó mucho, fue difícil. Habla de la entrevista que le hicimos y la presentación del equipo que tuvimos y que allá todo el mundo sabe lo que es Rayados y por eso su decisión de venir con nosotros. Gracias. Y yo, bueno, sobre estos tres años que estuve allá, creo que gané bastante en tema de aprendizajes que tuve. Sabes que la mentalidad europea es muy diferente. Me hice de hábitos muy diferentes también, tema, no sé, alimentación, descanso, cosas así, que no lo llevaba tanto estando acá en México. Y aprendí bastante en lo personal también futbolísticamente. Me siento mucho mejor que como me fui. Siento que estos tres años he estado como en mi mejor momento y me siento en mi mejor momento ahorita. Y fuera del campo también me sirvió bastante hacer una mejor persona, ser una persona más madura. Me sirvió bastante también el pasar en los malos momentos cuando estuve solo, lejos de casa, que es algo también que no es algo muy sencillo tampoco, estar lejos de la familia, lejos de casa, otra cultura, otro horario, otro mundo diferente. Creo que eso también me sirvió como persona. Gracias, Samuel, por favor. Gracias, Samuel. Buenas tardes a todos. Samuel Luis de TV Azteca. Gerardo, preguntarte, ¿llegas a un equipo con mucha competencia en tu posición? Específicamente también está por ahí Jesús Gallardo, lo conoces bien de selección. ¿Cómo tomas esta competencia para ti, este reto? Y para Tony, si me permites, Tony, eres joven, has llegado aquí apenas a la ciudad, al equipo. ¿Te has acercado con alguien del primer equipo? ¿Has platicado con alguien con quien te has sentido más arropado, por así decirlo? Gracias. Sí, bueno, pues tengo, como dices, la competencia con Gallardo, una persona que conozco muy bien desde la selección. Me llevo muy bien, tengo una amistad muy buena con él. Y dentro de la competencia creo que es un reto muy bueno también para mí. Sé que hemos estado compitiendo ya en la selección y ahorita que vengo para acá, que está aquí también él, yo aquí vengo a competir. No vengo a, aquí nadie me va a regalar nada. Yo aquí vengo igual a competir y eso es lo que vengo también a competir, ganarme un lugar y dar lo mejor de mí para aquí, para el club. Yeah, I mean, me and Brandon, we have the same agent, so before coming here I kind of talked to him for a little bit and his agent. And I mean, he was loving it here, so it was kind of a no-brainer for me. I mean, everything he said, the city, the team, he felt like at home. So for me that was kind of a big thing. Dice que él y Brandon hablaron, vienen de la misma liga y además tienen el mismo representante. Y que todo lo que le habló Brandon de la institución y del equipo fue bueno, así es que no le fue difícil decidir. Yeah, and I mean, he, I talked to the coaches before and then he kind of explained how everyone is and everybody's very humble, they're good people, so for me that was, that was my decision. Dice que se entrevistó con el Tano y que el Tano le dijo que se entrena muy fuerte pero que se iba a encontrar un grupo de muy buenas personas y que… I forgot the last part of it. Say it again. You too. Se me olvidó que dijo al último, perdón. Pero creo que se entendió, ¿no? Oye, respecto a lo que le preguntaban a Gerardo, yo sí quisiera decir que el equipo crece porque le hablaban de la competencia con Jesús, que es verdad, ¿eh? Es algo que vamos a tener y que es para bien del equipo. Pero no necesariamente tiene que jugar uno o el otro. O sea, yo me imagino escenarios, serán decisiones del cuerpo técnico, pero escenarios donde puedan jugar los dos porque los dos son jugadores que siendo defensores, siendo defensas, saben perfectamente qué hacer cuando pasan a la fase ofensiva. Entonces, una combinación de alguno jugando detrás del otro no se me antoja descabellada. Platicábamos el otro día entre nosotros que las últimas dos finales que este equipo ha ganado, Jesús las ha jugado de extremo. Nada más como un ejemplo, ¿no? De alternativas que se van a tener para ampliar el panorama de por qué la llegada de Gerardo, que nos da flexibilidad, nos da alternativas. Gracias. Última pregunta, Marifer Ibáñez, por favor. Buenas tardes a todos. Marifer Ibáñez de Canal 28. Ya me respondió un poco, Tato, lo que te quería preguntar. Pero en la cuestión de, primero, ¿cómo se despidió la gente de ti allá en Bélgica? Ese último momento que tuviste con tu afición, ¿cómo te sentiste? Y por otro lado, esa cuestión del sistema de Tano, ¿ya has tenido la oportunidad de analizarlo? ¿Has tenido la oportunidad de ver cómo juega y qué tanto va a poder ofrecer, o qué tanto vas a poder ofrecer tú para ese sistema del Tano? Gracias. Sí, sobre la despedida de mi club, fue algo muy bonito. No me lo imaginaba tan así la despedida. Creo que fue algo muy lindo porque siempre creo en el tiempo que estuve en el club, hubo un cariño grande de ellos hacia mí, igual de mí hacia ellos. Y ahora la despedida, bueno, en el último partido se da que me expulsan, pero igual fue en un partido como en el clásico, ahí entre todo el partido caliente, así. Creo que la afición respondió muy bien hacia conmigo. Igual tuvimos ahí el partido y al final del partido cuando jugamos de visitante, al final nos vamos a nuestro club y ahí también la afición estaba esperándome también para despedirme. Y ya días después, pues todo lo que ha subido el club a redes, es algo muy lindo, me gustó, me gustó mucho como la forma en que se despiró de mí. Y sobre el Tano, sí, ya he visto el sistema un poco ahí de Monterrey. Igual se me complica mucho también ver, seguir los juegos en vivo por temas de horario, por todo que allá casi no televisan los partidos de la Liga MX, pero ya yo he estado ahí investigando un poquito y todo para estarme también, llegar y adaptarme también de la manera más rápida posible. Gracias. ¿Qué tal por acá, Gerardo? Buenas tardes, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte desde tu punto de vista, evidentemente tú que subiste allá, ¿por qué el jugador mexicano joven está determinando regresar a la Liga MX? Como decía Tato, tal vez es valorar un poco la liga, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las razones? ¿Vayan a otros equipos? ¿Qué les ha sucedido con Lainez, con Flores? Y evidentemente ahorita están también regresando jugadores de base de experiencia como Guardado, Tecatito, mismo acá. ¿Cuál es tu punto de vista de ese sentido? Bueno, no sabría decirte a qué se debe o cuál sea el motivo que todos quieren o están volviendo ahora a México. En mi caso, personalmente, creo que era algo que yo decidí o algo que siento que necesitaba y era lo ideal. Ahorita mismo en este presente creo que era algo que yo necesitaba y lo busqué para que así fuera mi regreso y no lo veo como nada mal venir aquí a Monterrey con el proyecto que me plantean y todo, es algo muy bueno, un reto también importante para mí, lo asumo también así como un reto y te digo, de los demás no sé a qué se deba que estén volviendo hacia México, pero yo te hablo desde mi parte, creo que era lo ideal para mí volver ahorita a México. Gracias, chicos, por eso tenemos una decisión de preguntas que vamos por el siguiente parte de esto porque vamos a entregar una playerita ¿podemos primero mostrarlos al frente y después los dorsales por favor? Una más ahora mostrando los dorsales por favor. Que sepa que salimos a ganar Monterrey, Monterrey, tu color azul y tanto es mi bandera de ilusión Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. por eso nos sentimos orgullosos. Por eso nos sentimos orgullosos. ¡Gracias! ¡Gracias!